Semana Santa Zamora 2021 Más cerca de lo que piensas Buenas tardes Un año después, parece mentira Y estamos aquí en la iglesia de San Claudio de Olivares Una iglesia a la que le tenemos muchísimo cariño Y tenemos aquí al Cristo del Amparo Que bueno, pues preside siempre En esta iglesia, esta casa Estamos con Antonio Martín Alén Al presidente de la cofradía Y también con Luis Pablo Que el año pasado, pues Pensábamos que íbamos a salir Que íbamos a estar Pero al final, ni el año pasado Ni este Triste, ¿no? Sí, la verdad es que muy triste Como el año pasado, todas las ilusiones El año pasado, pensando que íbamos a salir Y este año se repite la misma historia Que nunca la habíamos pensado Que dos años seguidos Que además no ha pasado nunca en esta cofradía El no salir dos años seguidos Ni un año, siempre ha salido Nunca ha fallado Pues toca otra vez Quedas en casa Luis Pablo Sí, como dice Toño Y unos cardos El Cristo, uno de los más austeros De la Semana Santa de Zamora Un miércoles santo Que bueno, pues que sí que vais a hacer algo Este miércoles santo, ¿no? Sí, pretendemos Igual que el año pasado Que también lo hicimos Un vía crucis Lo que de forma más íntima Solamente fue nuestro capellán Fernando El lector y el que lo hizo Y nosotros estábamos los dos El secretario Luis Pablo Y yo como presidente Estuvimos los tres solamente Claro, estaba mucho más dura Las restricciones Y solamente estuvimos los tres Este año pretendemos A ver qué pasa De aquí al día 31 Que es miércoles santo Cómo lo podemos hacer Lo tenemos pensado Pero de aquí al 31 Puede surgir muchas más cosas Como siempre Es muy cambiante este tiempo Eso nos cuentan las demás cofradías Que bueno, pues están intentando Hacer actos Pero que siempre dependiendo De lo que dicte la autoridad Voy a quitar la mascarilla Porque yo ya pasé el COVID Y así se me dirá un poquito mejor Vosotros que sois mayores que yo Y ahora no hay otra opción La cofradía Es una cofradía de gente mayor ¿Cómo ha ido el tema del COVID? ¿Ha muerto algún hermano? ¿Hemos tenido familiares cercanos? Bueno, hemos tenido una baja De un hermano de hábito Pero no ha sido por el COVID Pero sí ha habido gente Que ha estado expuesta al COVID Y ha sido infectada por el virus Pero bueno, gracias a Dios Seguimos estando la cofradía Con el mismo número de hermanos Al completo, menos mal Sí, sí, desde luego que sí Luis Pablo, os hemos visto Durante todo este año Muchas complicaciones Ha muerto mucha gente Gente cercana, amigos El Cristo del Amparo Nos ha hecho un cable Y de hecho Tú has sido un poco el culpable También de pasar A través del WhatsApp Esa imagen del Cristo Para que nos ayude Pues sí Todos los hermanos Tienen devoción Por nuestro Santísimo Cristo del Amparo Y de hecho Pues los domingos en la misa Pues varios hermanos Siempre a lo largo del año O bajan a la misa Porque quieren estar Cercano a nuestro Cristo Y los que tenemos fe Le queremos Y meditamos Y pensamos en él Yo pienso que Una manita importante Sí que nos ha echado Nuestro Santísimo Cristo del Amparo Y ha sido una buena idea Esa de pasarla a través del WhatsApp Pero yo recuerdo de Crío El que te pasaba en la Virgen Aquello que se llevaba Y se pasaba en la Virgen Por la casa Pues por qué no pasar El Cristo del Amparo Y ver esa imagen tan bonita Que imaginamos todos Con el Bombardino La capa parda La carraca por la noche Y que bueno Pues este año No va a poder ser Para el año que viene Que salga el sol Que se vayan las mascarillas Ya contamos ya con ello Desde luego Ya contamos con ello Desde luego Ya lo tenemos encargado Recuerda el año pasado Que también dijimos Que íbamos a salir sí o sí Y al final Bueno pero yo creo Que ya se va viendo la luz Al final del túnel Las vacunas Están funcionando Y Pablo sabe así Sí Hay que tener fe Desde luego Nosotros seguimos trabajando Igual que Si saliese Porque el trabajo Tanto los compañeros presidentes Los consejos rectores Seguimos haciéndolo Telemáticamente Y el trabajo es el mismo Lo único que nos sale Pero la Semana Santa Sigue estando ahí Las fechas son esas Y tenemos que acordarnos Y tenemos que acordarnos En nuestro caso En Cristo Y en conjunto De la Semana Santa De Zamora No hay procesiones Pero sigue habiendo Semana Santa Y espíritu de Semana Santa Hombre Está claro que Semana Santa Es cuando es Semana Santa Aunque intentemos obviar Eso que dicen los políticos Y que dicen las autoridades sanitarias Que es como si no hubiera No, no Si es Si es Y sí que podremos hacerla Aunque sea de manera telemática Igual que ellos dan Las ruedas de prensa De manera telemática Podremos ver también Pues eso Un poco los actos Que se puedan llevar a cabo Nosotros sí que prometemos Hacer como hicimos El año pasado Ese miércoles Retransmitir Una de las procesiones Que tenemos archivadas En nuestro Facebook Live Y lo haremos Pues de mil amores Y con muchas ganas Porque además Este fue el barrio De mi padre El que fue también También fue Fue cofrade Que ya no está con nosotros Pues debido al COVID Y el que vivió Allí enfrente Al lado de la iglesia Le amó a la procesión De Alibaba Y los 40 ladrones Él era uno de los ladrones Y él era uno de los lovinsones Que al final Pues bueno El COVID pudo con él Pero que seguro Que donde esté Estará el Cristo del Amparo Echándole un cabro Hombre Desde luego Que es el que tenemos que agradecer A la gente del barrio Y al Cristo que es del barrio Lo utilizamos nosotros Esta cofradía Y tenemos que estar agradecidos Al barrio Que nos acoge siempre Con los brazos abiertos Igual que la cofradía La hermandad Acoge a la gente del barrio Pues igual que a nosotros Vamos Es recíproco El cariño Y la amistad Bueno Capas pardas Noche de Carraca De Bombardino Lo podremos ver Aunque sea un diferido O sea Sea una Una misión anterior Y que el año que viene La cofradía se mantenga Como hasta ahora Que no haya bajas Que estemos todos en la mesa El año que viene Y que bueno Si quieres decir algo A la gente que te pueda ver La misión la haremos ese mismo día Y recordaremos pues eso El Cristo Recordaremos un poco Por donde Por donde circula La procesión Que siempre es el entorno Del casco antiguo Que es el más bonito De Zagora Y bueno Para los hermanos Aunque sé que estás muy cerca De ellos Porque sois pocos Como soy poquito Pero Que sepan que Que estáis ahí Si yo me acuerdo Que el año pasado En la opinión Nos encargaron A todos los presidentes Es escribir unas letras Y yo lo titulé No me quedo en casa Entonces era De forma Vamos a ver Con el pensamiento Recordaba cuando yo venía Cargado con la capa Igual que vienen todos los hermanos Que veníamos por el río Llegábamos aquí Salíamos Pues de la misma manera Lo recordábamos Y lo voy a recordar Este año también Desde aquí quiero Felicitar a todos los hermanos Y darle Un abrazo fraternal A todos los hermanos De la cofradía Así como a nuestro obispo Que es una pena Que siendo el primer año No pueda disfrutar De nuestra gran semana santa La semana santa de todos Estará por aquí cerca Seguramente Porque don Fernando Don señor Valera Es un gran enamorado De la semana santa Que el año que viene Estemos en la calle Y nos veamos ahí fuera Muy bien Muchas gracias a todos Gracias a vosotros Gracias a vosotros